Hoy en Somos Región aprenderemos sobre el cereal que más se consume en Colombia y en el mundo, el arroz, y que se cultiva de manera casi ancestral en el departamento del Tolima. Pero también iremos hasta el Putumayo para hacernos partícipes en los procesos de formación de los músicos y cruzaremos las fronteras del arte para disfrutar de los dibujos y las pinturas de un artista huilense que exalta su tierra a través de su trabajo. Suscríbete al canal. Gabriel Escobar no solamente supervisa los cultivos de arroz y el funcionamiento del parque, es un hombre que hizo del Tolima su casa y del arroz su pasión. Gabriel, gracias por dejarme entrar a un arrozal. ¿Estoy utilizando el término correcto? Correcto. Sí, un arrozal. Perfecto, arrozal. Pero el arrozal está en un lugar específico y yo quiero que empecemos por ahí porque es que en el lugar en el que yo vivo no hay arroz, por ejemplo. Yo podría decir, el arroz necesita mejor, mucha agua, mucho calor. ¿Sí es así? Un poco para entender bien cómo funciona esto. Muy buenos días, César. Bienvenido a Hacienda La Guaira, Parque Nacional del Arroz. Gracias, señor. Estamos ubicados en el norte del Tolima, las puertas, la entrada del norte del Tolima a la capital nuestra que es Ibagué, a 30 minutos de la ciudad. Muy cerca realmente. En un sitio privilegiado para el cultivo de arroz. Es una de las condiciones principales. Estamos ubicados en medio de dos ríos, dos afluentes principales del departamento del Tolima, que es el río Alvarado y el río Chipalo. Y a pesar de eso, nuestro limitante es el agua. ¿Cómo así? Estamos en medio de dos ríos y no hay tanta agua como uno creería. Y no hay tanta agua como uno creería, es correcto. Y uno de los principales recursos que necesitamos para el cultivo del arroz es el agua. Estamos mirando siempre y la tendencia nuestra es de ser cada vez más eficientes en el uso del recurso hídrico. Gabriel, mi mamá dice que sin arroz no hay comida. O también dice, si ya hay arroz, ya está hecho el almuerzo, ya está hecha la cena. ¿El arroz es así de importante para nosotros? Es uno de los dos cereales más importantes del mundo. En Colombia es nuestro principal producto de la canasta familiar. El arroz. Es uno de los productos más importantes que tenemos nosotros. Entonces nació la idea del Parque Nacional del Arroz, porque teníamos que mostrarle todo esto que veníamos haciendo, devolviéndole a la naturaleza todo lo que nosotros les traíamos, hacer agriculturas limpias, ganaderías limpias, mejorar el ecosistema, volvernos un pulmón. Pues ya que usted me habla sobre esas puertas que quisieron abrir para que cada vez más personas conozcan este lugar, eso voy a hacer yo con usted. Voy a pedirle que me lleve a conocer otros espacios y que me deje entender entonces ahora sí lo que es el Parque Nacional del Arroz. ¿Le parece? Perfecto. Y mientras camino entre estos arrozales, aquí en el municipio de Alvarado, para seguir conociendo la hacienda y el Parque del Arroz, pues quiero que vean esta historia que llega desde el departamento de Putumayo, más exactamente el municipio de Sibundoy, una bonita escuela de formación musical. Y ahora seguimos hablando de arroz y conociendo un poco más sobre el cereal más importante en la canasta familiar de los colombianos. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Olimpo Herrera Jacanamijoy, orgullosamente indígena inga del Alto Putumayo. Soy compositor, intérprete y educador de la música. Actualmente me dedico a la dirección de la escuela de formación musical La Tulpa Raimi. Mi padre siempre quiso que mi hermana y yo aprendiéramos a tocar algún instrumento y no se pudo. No logramos aprender la guitarra como él quería. Entonces esa guitarra quedó siempre en una pared. Viene la curiosidad de saber cómo funciona ese instrumento, de saber cómo el otro funciona con ese instrumento, tratar de imitarlo. Viene como el reconocer de que también uno es un sujeto musical. Al principio sí tuve un poco de miedo, como decirle a mi papá, pues que era como el que me apoyaba en lo del estudio, que no quería... Que lo mío era el sonido. Y antes para mí la sorpresa es esa, ¿no? Que mi papá me dice como, no, tranquilo, si eso es lo que usted quiere, bienvenido sea. Haga. Pilas, ¿no? Lo vamos como lo tenemos grabado. Lo tenemos grabado con intro. ¿Listo? Va, silencio. La música para mí es un ente que tiene vida propia, es un personaje. A veces me levanto con ganas de interpretarla y a veces la música se levanta con ganas de no ser interpretada. Siempre, todos los días, es una nueva aventura con la música. En mi caso, por ejemplo, yo me especialicé en cuerdas andinas, me especialicé en charango. Mis exámenes eran así, tocar Bach, tocar Mozart, pero también era tocar un San Juanito, tocar un sonsureño, tocar un huayno. No con la forma despectiva que a veces se trata o la forma folclórica de tratar al indígena, sino con la forma valiosa de que este conocimiento, al igual que el conocimiento de afuera, aporta al conocimiento humano. Con la experiencia de ser educador, que uno se vuelve el amigo y se vuelve también, de cierta manera, como el papá. Esa responsabilidad que me ha dado la vida es bonita porque los quiero mucho, quiero que aprendan. Entonces, siempre va a haber ese espacio. Las puertas de la tulpa siempre van a estar abiertas para poder que seas, que seamos. Siempre teniendo presente que nosotros somos del sur, de las montañas, de los Andes, de las lagunas, de los volcanes. La música indígena ya no es solamente para los indígenas. La música es para quien pueda escucharla. Yo creo que una de las cosas que se logra hacer en el escenario es representar la fuerza, el valor y la decisión que hemos tenido las comunidades indígenas en el tiempo gracias a la necesidad de sobrevivir y de permanecer en lo nuestro, en nuestra tierra. Pero lo hacían sentir en la tierra, hacían sentir que estaban vivos. Y alrededor de esas montañas caminaban, y no solo caminaban, sino que hacían sentir lo que somos. No necesariamente debemos de pensar iguales, como indígenas. También nosotros somos singulares en nuestras vivencias. El joven actual tiene la oportunidad de encontrarse en otros tiempos, con otros conceptos nuevos. Es mucho zungo, es mucho corazón, meterle mucha emoción allá en el escenario. Y ahora, Gabriel, usted me trae a una parte en donde han adecuado muchos elementos que hacen parte como de la cultura del arroz, ¿no? Y es justamente esta estación, antigua estación del tren y ahora museo. Correcto, César. Es uno de los sitios como atractivos turísticos para mostrarle algo diferente del cultivo y de lo que hacemos en nuestro parque a los turistas. Es un sitio donde anteriormente funcionaba la antigua estación del ferrocarril. Hoy en día es patrimonio histórico. Ahí funcionó un museo con elementos y accesorios que se utilizaban anteriormente para el cultivo del arroz. Es mostrarle algo diferente de lo que nosotros, aparte de los cultivos y aparte del proceso, mostrarle a la gente cómo fue que comenzó a llegar el arroz a formar posesión en nuestro departamento. Claro, a propósito del proceso, quiero que me cuente qué es lo que suena, porque es que hay, por ejemplo, un sonido muy fuerte que nos está acompañando todo el tiempo. ¿Qué es eso que se escucha ahí? Sí, el sonido que se escucha al fondo es el proceso del arroz, es la planta que está en funcionamiento del proceso del arroz, del trillado y de toda la industrialización de nuestro producto. ¿Por qué tenemos los colombianos que consumir más arroz del que se produce acá, del que se hace en Alvarado, aquí en esta hacienda? ¿Por qué apostarle más a este que al que nos invade, por ejemplo, en los supermercados? Hay que decirlo así. ¿Por qué tenemos que hacer eso, Gabriel? La tendencia nuestra y los tratados de libre comercio nos llevan a que nosotros busquemos productos diferenciados. ¿Y qué son esos productos diferenciados? Es aprovechar toda esa simbiosis y utilizar al máximo esos productos a base de extractos vegetales, de productos biológicos para ustedes hacer controles y ser un producto diferenciado que le entregue al consumidor un producto de excelente calidad y no esté contaminando ni el ser humano ni el ecosistema. Y a comer más arroz. Y a comer más arroz. Exactamente, César. Básicamente lo que quiere el Parque Nacional del Arroz es la filosofía nuestra, es entregar productos de excelente calidad al consumo humano. Claro. Pues, Gabriel, gracias por dejarme entrar aquí a la hacienda, por conocer un espacio importante para ustedes, como es el museo, la seguiré recorriendo porque sé que hay muchas cosas por ver acá y por fortuna ustedes me las van a mostrar. Mauricio se ganó a pulso el cargo que desempeña, porque no solamente dirige una empresa, sino que siente que alimenta a un país. Por eso con él me pongo el casco industrial y seguiré hablando de arroz. Mauricio, con usted llego a conocer otra parte importante en el proceso del arroz. De hecho, por eso es el sonido que hay acá, ¿no? Porque suenan las máquinas, suena la cascarilla que tenemos acá, suena todo. Pero suena también a que ustedes le hacen una gran apuesta al tema del arroz. No es solamente venir y producir arroz porque sí y ya. Sí, César, lo más importante, mira, tú vienes ahorita del campo, ves cómo nosotros tenemos un grupo de familias detrás de esos cultivos que nacen en el campo, son su cultura, le nacen los dientes a los hijos dentro de las matas de arroz. Ellos cuidan esas matas para que tengan unos hijos, unas semillas espectaculares, que son las que nosotros debemos continuar cuidando. Y esas semillas llegan acá a nuestra planta, donde nosotros tenemos que ya seguir dando ese cuido a ese gran trabajo y responsabilidad que tenemos y recibimos cuando llegan aquí los granos. ¿Cuál es el proceso de esa semilla? ¿Llega aquí después de que ha sido cosechada, recogida en el campo? ¿Y cómo empieza el proceso de ese ser vivo? El secreto nuestro es recibirlo, secarlo, inmediatamente llega acá, limpiarlo y secarlo, donde el granos entra a dormirse. Y en ese sueño que los llevamos, dormimos esas semillas, esos bebés, los llevamos a unas cavas de maduración, donde controlándole que no vayan a haber ingredientes externos. ¿Él dentro de ese proceso se madure, desdoble más sus almidones como un queso? Pues como se trata de proceso, yo no lo voy a dejar con ese casco ahí, sino que le voy a pedir que me lleve a conocer otros espacios, que me lleve a conocer también un poco lo que tiene que ver con el proceso que se está haciendo acá. Y pues al final de ser posible, veamos cómo es que queda ese grano de arroz. Una pausa en medio del arroz, incluso de la maquinaria del arroz, para conocer la historia de Jorge Enrique Buendía, aquí más abajito en el departamento del Huila, un hombre que desde sus historias y desde lo que hace con su trabajo, le apuesta a la huilensidad. Y ya seguimos hablando de arroz, y se me cayó el teléfono. Y ya seguimos hablando de arroz, y se me cayó el teléfono. No sabía que iba a ser artista, porque tenía esas cualidades de ser un gran dibujante, mis cuadernos de historia, mis cuadernos de biología, siempre el texto era más poquito y la media página para el dibujo. Mi nombre es Jorge Enrique Buendía Suárez, nací en Florencia, en el departamento del Caquetá. He sido un caminante, pienso, porque mis padres fueron también unos caminantes. Y por cuestiones de trabajo de ellos también me tocó hacer parte de esa ruta. En ese trasegar de la vida de ellos, pues logré ir encauzando toda mi vida hacia el tema de las artes, de la cultura. Recuerdo que mi papá llegó como colono a Valparaíso, Caquetá, sobre el río Pescado. Yo en esa época tenía 12, 13 años. A mí me cautivó mucho la naturaleza, la selva. Yo seguí en las artes, porque yo siempre era en las artes, me iba para la Casa de la Cultura, los eventos, las exposiciones. Llegué a participar en algunos eventos allí. Y aquí, en este momento, yo tomé una decisión trascendental en mi vida. O soy artista, me voy a quedar en el Caquetá, en medio de toda esta vida de, entre comillas, de bonanza, y de rumba, y de cosas, y de fiestas elegantes. Entonces decidí tomar la decisión de venirme a estudiar Bellas Artes a la ciudad de Neymar. Y aquí empezó mi vida también como artista. Yo ya me empecé a relacionar con grandes artistas, como Filomeno Hernández. Y llegó un momento en que tomé la determinación en el 87 de venirme para Garzón. Yo le llamé a mi esposa, vamos a hacer empresa en Garzón. Y allí lo primero que hice al otro día, poner un letrero, el nombre, puse Pinto Artí. En esa época no había internet, no había celulares. Empecé a pintar, empecé a encontrar apoyo a algunas administraciones con las que me vinculé, me dieron los espacios. Y empecé yo a, como a través de la cultura, a empezar a... A quitar ciertos mitos, ciertas cosas, ¿no? A abrir espacio. He hecho muchas exposiciones a nivel, pues, del municipio. He sido instructor de Bellas Artes en los colegios privados de Garzón. Los artistas debemos ser un ejemplo de sociedad, porque somos los que también impartimos conocimiento. Yo creo que es parte de la formación, es parte de lograr rescatar los valores. Pienso que a través del arte se puede lograr todo esto que necesitamos en Colombia, porque el arte es la que va a sanar este país, digo yo. Llegamos a la parte final, Mauricio. Bueno, la parte final es comernos, pero todavía no vamos a llegar a esa parte. La parte final del proceso. Y, obviamente, pues, estamos aquí en donde se empaca el arroz. ¿Cuánto tardó el arroz desde que salió del cultivo en llegar aquí, a una de estas bolsas? Aproximadamente el secado son 24 horas que dura en secado nomás, pero el que más dura es el reposo. El reposo dura entre 20 a 30 días, mientras el arroz da el buquete que necesitamos para la cocina. Y ahí termina su proceso de maduración y pasa al proceso de trilla, que ese sí es inmediato. En 10 horas tiene ya producido aquí dos mulas de empaquetado. Entonces significa que para tener un buen arroz también debe pasar un tiempo prudente para que, pues, llegue a ese punto que usted bien menciona. Eso me lleva a pensar en que a veces, por más que lo consumamos todos los días, los colombianos no comemos muy bien arroz. O no, no consumimos el arroz que deberíamos, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Cómo sería ese grano que deberíamos comer para alimentarnos bien, para seguir, además, apoyando la industria nacional? Bueno, pues, tocando el tema ya nutricional, como lo tocas ya de base, lo que nosotros deberíamos de consumir es el arroz integral. Que ese arroz tiene vitamina E, ácido graso insaturado. O sea, el que no es tan blanco. El que no es tan blanco, el que lleva la leurona nomás. Y ese debería ser el grano que nosotros deberíamos comer porque es el que va a calmar las ansiedades de hambre. Entonces, esa es la cultura que nosotros atendemos. Tenemos un mercado pequeño para tiendas naturistas y algunos restaurantes naturales de integral. Pero nosotros, el mercado nuestro nacional es blanco, arroz blanco. Y, por supuesto, el tema de apoyar la industria colombiana tiene que ver con lo que usted decía al principio. Porque al final no estamos simplemente consumiendo arroz, sino apoyando también el trabajo de muchas familias que están detrás de esto y que le pusieron un ingrediente que no tiene ningún otro arroz en el mundo. Y es amor, dijo usted. Muchas gracias por dejarme entrar a esta otra parte y por seguir conociendo lo que hay detrás de un simple, que ya no es tan simple, grano de arroz. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Don Álvaro, ¿es usted la persona con la que podemos entender, además del trabajo que se lleva aquí en torno al arroz, pues primero, la manera como se vincula la población local, pero también la nueva apuesta, digamos, que se está haciendo en esta zona y es el turismo. Entonces, empecemos por lo que tiene que ver con la relación entre estas haciendas productoras de arroz y los campesinos. Entonces, ¿ustedes cómo se vinculan? ¿Cómo hacen parte de estos procesos? Nosotros nos vinculamos primeramente porque esta es una escuela de educación para que el personal aprenda a manejar el cultivo, ¿no? Sí. Entonces, acá esta empresa le presta apoyo a los pequeños y medianos agricultores para que ellos también salgan adelante y tengan el privilegio de también tener sus cultivos y obtener sus ganancias, ellos preparándole la tierra con sus maquinarias y a la vez comprándole la cosecha. Usted es una de esas personas que pasó entonces con esa evolución de trabajar aquí en el proceso del arroz a ser guía turístico enseñando de arroz. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Ha sido una gran experiencia de la cual me ha valorizado bastante. Los invito a que nos acompañen en el Parque Nacional del Arroz y que nos visiten para que lleven el arroz de la Guaira, el Rini de Doña Elena. Perfecto, señor. Que no se van a engañar y que también consuman el arroz integral con proteínas. Pues, don Álvaro, muchas gracias y lo felicito por toda esa emoción y alegría que le ha puesto no solamente a este momento, sino al trabajo que realiza día a día, más de 20 años incluso. Entonces, de verdad, muchas gracias y es un placer venir a visitarlo aquí a su tierra. Pues, hoy terminamos este capítulo con Aristides y con toda la gente que vive y entiende el negocio, la vida, todo lo que hay detrás del cultivo de arroz en el departamento del Tolima. Pero también para entender la música en Putumayo y el arte en el Huila. Y terminamos aquí, hacia adelante y en un gran vehículo, el vehículo de Somos Región. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias!